¿Qué onda chicos? Estamos aquí en un nuevo video de este su canal, la Acuario Filia PS 2.0 Se lo como siempre, su servidor Isaac Murillo Como ven en el video que grabé el Checho el día de hoy, pues ya estoy aquí yo de regreso Después de unos días de inactividad Para comentarles de hecho que habrá nuevas secciones en el canal Les comento que una de las secciones que en este caso voy a estar implementando en el canal Es, mándame un saludo Por lo cual pues si alguien gusta, alguno de los suscriptores gusta que le mande un saludo Puede dejarlo aquí en los bajos en los comentarios Estaremos nuevamente, ahora si retomando bien, bueno no está más bien no es creación Sino más bien retomando ahora si de la sección de preguntas y respuestas Bueno en esta sección la voy a llamar, hazme una pregunta Recuerden pues la sección conlleva de que hagan preguntas sobre Acuario Dulce No les prometo responder mucho sobre Acuario Dulce, no tengo mucho conocimiento Acuario Dulce si gustan, hazme una pregunta y estaré dedicando un video a esa pregunta Depende pues, el tipo de pregunta a lo mejor es dependiendo de que tan largo o no sea el video Si puede en este caso prolongarse mucho, ¿no? Y pues habrá, bueno, una sección de sorpresa En la cual esta la quiero hacer ya que tenga todo preparado para poder realizarla No sé, bueno creo que de hecho son todas las noticias Son todas las secciones de hazme una pregunta y posiblemente Veo que se está implementando, de hecho esto no es mi idea Veo que se está implementando la idea de una foto de sus acuarios Lo que vamos a hacer es Si gustan también Mandarme una foto de sus acuarios También para que aparezcan al final de cada uno de los videos que hago O posiblemente sean para un video en este caso en específico sobre eso Veremos de todos modos, bueno, si se puede realizar Por supuesto si hay oportunidad no Y pues yo creo que es todo en este caso por el video de hoy De igual manera no recuerden no olviden dejar su like Compártanlo Y pues dejan aquí cualquier duda O ya saben aquí abajo en la caja de los comentarios Que siempre trato de responder todos los comentarios y dudas, ¿no? Y pues en este caso chicos es todo Y les deseo que tengan una excelente tarde Chayito, hasta luego